Mi gente bella, hoy te traemos una versión diferente de lo que es una lasaña porque hoy la vamos a estar preparando con tortillas de burrito o plantillita como usted le quiera llamar aquí lo que hice la carne molida, le eché un poquito de sal con ajo sazón, queso crema, crema agria y le voy a estar echando también un poquito de salsa de pizza para darle sabor lo mezclamos todo bien hasta que espese en el mismo sartencito así como está le vamos a agregar lo que es salsa para que no se nos pegue la tortillita o la plantilla le vamos a agregar la carne, queso y como mi sartén era un poquito pequeño que la plantillita pues lo que hice fue que le corté pero ese restante lo vamos a utilizar también así que si le pasa lo mismo utilice también lo que resta de la plantillita le agregamos lo mismo, la carne, queso y por último le agregamos la última tortillita a esto le vamos a estar agregando salsa y un poquito de queso por encima como yo lo hice en el sartén lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a poner a fuego bien bajito hasta que nos quede así mi gente mira que ricura hasta que se derrita todo el queso lo puedes hacer también en el horno en el air fryer donde usted quiera así que si esta receta le gustó sígueme y no olvide compartirla rica vida mi gente